Estamos en línea, estamos hola, señoras y señores, hoy miércoles, miércoles siete, siete de julio de dos mil veintiuno, los sobrevivientes de Survivors, gracias por estar con nosotros en este en este miércoles especial, señores y señores, déjeme saludar a mi compañero charlastra, amigo carnal, el señor Leo de Olarte, ¿Cómo estás, Lito? Muy bien, muy bien, la verdad es que estoy muy contento de estar en esta ocasión, esta noche, este día, siete de julio del veinte veintiuno, el mejor mes del mundo, mundial del año, del año, de los años, de todos los años, venideros y pasaderos. Oye, pues la verdad, muy contento, mi querido Marito, pues hoy un programa diferente, vamos a hablar de cosas interesantes. No sé si viste el título del programa, pero hoy se llama Especial de Nada. No lo vi, la verdad es que no lo vi. Hoy es el especial de nada. Pues no, porque así me estás mandando una señal, universo, de que no somos nada de lo que vamos a pasar. Ah, no, pues es que, digo, me refiero a que no tenemos a nadie, a nadie invitado. Hoy quiero decir que iba a estar con nosotros Mércoles de allá de Venezuela, pero tuvo alguna bronquilla. O sea, siguen con lo de la luz y siguen con temas así, yo entiendo muy bien, estaba muy, muy apenada a Mércoles, le mandamos un saludo. Yo, oye, es que hasta me mandó las fotos allá de los postes. Bueno, por supuesto que la entendemos y por supuesto que le creemos. Pero dijimos, bueno, ¿qué hacemos, mi querido Leo? Pues vamos a hablar de nosotros, mi hermano. Sí, 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 pero sí le hubieras cambiado ahí. Especial de nada. Especial de nada. Está todo dar, mira, porque vamos a platicar de todo y nada, mi querido Leo. Y este, fíjate que tengo yo unas fotos y tú tienes otras fotos. Entonces, para recordar viejos tiempos, mi querido Leo, estaba haciendo la cuenta que arrancamos en 2013. Sí, en 2013 fue cuando arrancamos lo de Radio Abasto, ¿no? Bueno, en realidad ni siquiera se llamaba Radio Abasto, se llamaba Radio Central de Abasto, del Fideicomite Central de Abasto de la Ciudad de México. El programa Radio, se llamaba Radio Abasto. Sí, 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 pero antes, antes, antes de Radio Abasto era esa estación, ¿no? O sea, tal cual, cuando, cuando tú llegaras, cuando tú llegaste, este, se cambió todo. O sea, se cambió el nombre, porque el nombre era muy largo, y creo que sigue, porque era todo Radio Central de Abasto de la Ciudad de México, del Fideicomiso Central de Abasto, del señor y gobierno y papá y chalalá. O sea, del mundo mundial. Ya cuando llegaste tú, este, y cambió la administración, pues fue cuando se hizo el tema de, pues, entrar al radio. O sea, ve, o sea, ve. O sea, o sea, oye, este, yo tengo aquí unas imagencillas, Miquelito, si quieres, este, vamos viendo, nos vamos platicando, porque después de las imágenes te tengo una sorpresa. Te tengo una sorpresa, mi querido señor Leo del Arte, pero empezamos con esa foto. Esto, esta es de la época de Radio Abasto. Así es. Esta foto es del 2013, y aquí podemos ver que del lado izquierdo está mi querido Lito. Miren, haz que peinadazo, te cargabas, mi hermano. Sí, oye, muchos me reconocían por ese peinado, me acuerdo que, este, cuando preguntaban, pues, bueno, creo que ahí ya era, o si no productor, era director de la estación, y iban de ahí del pideicomiso, y decían, ah, tú eres el productor, ah, o el director, no me acuerdo. Y ya le decía, ah, sí, ¿cómo me reconociste? Si es que me dicen que traes un copete enorme, o sea, o un peinado así de, de copetazo, así como tipo rocabilly, y todos me identificaban por eso, ¿no? Entonces decían, ah, bueno, pues, está bien, ¿por qué no? Adelante. Entonces, muy bueno, muy bueno. Te decían, ¿eres el chico del copetón? Era el chico del copete, sí. La verdad es que, pues, ahí estaba, la verdad es que me la pasé muy bien ahí. De hecho, esto fue cuando empezamos con las activaciones. Ahí estaba todo el equipo, ¿no? Bueno, segundo equipo, creo, ¿no? Aparte, porque, pues, ¿a poco nada más éramos cinco de equipo? Sí, la verdad es que creo que sí. Ahí me estoy escuchando con un eco. ¿Éramos cinco de equipo, en serio? Hay un eco, hay un eco ahí. No, éramos más. Pero bueno, ahí estábamos en una bodega, precisamente, haciendo una activación. Luego, mira, me quedó ahí tú. Pero, a lo que voy es que de equipo, o sea, de equipo en el tema de los que íbamos a los controles remoto, que éramos esos los que veíamos ahí. Igual faltó, creo que por ahí andaba Ulises Monroy. Mira, ahí está todo el equipo también, mira. Oye, sí, ahí está. Todo el equipazo, mira, ahí eras flaquito. Sí, así. De hecho, te decían el flaco. Ahí, mi querido, sí, sí, por supuesto, este Omar Fierro, así me decía. Eh, flaco, ¿qué pasó, flaco? Oye, ¿qué pasó, mi flaco? ¿Qué pasó, ese mi flaquito? Ese mi flaquito. Bueno, ese sigue siendo, por decirlo así, la primera estación de radio. Y luego de ahí, esa, esa, qué onda, ese póster, qué onda. Bueno, ya en cronología ahí se rompe porque esa fue la última, la última, pues, portada de una revista que teníamos. Más que portada era una hoja interna, pero ya ahí se rompe la cronología porque ahí ya nada más estaban algunos cuantos de los primeros que vieron que fue el Greñas, Maro y un servidor. Los demás son agregados, excepto el señor Carpinteiro, que es el moreno que está ahí, que era, este, pues, desde la estación donde pasaste las fotografías. Pero bueno, ahí ya se rompe la cronología, esa fue la última, si no mal recuerdo. Sí, el Carpinteiro abajo del lado izquierdo, luego está, este, las chicas de, del amigo Ernesto Molina, Ernesto Molina en medio, un gordito que en paz descanse. Murió el año pasado precisamente de, de COVID y pues bueno, me tocó a él. Luego hasta el lado derecho abajo con, con su casco está el buen Sergio Perdomo. Él tenía un programa de autos y todo eso, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Arriba, arriba de él está Nayeli, que era nuestra operadora. Y este, bueno, pues arriba ya nos conocen, está un servidor, está Leo. Al lado está Lita, Lita, tenía un programa con nosotros, nosotros tres nos llamábamos Un Trío a Mediodía. Y teníamos un programa todos los días de dos horas, señores, dos horas. Así es. Entonces, pero bueno, mira, ahí estamos en la cabina, esta es, esta es por decirlo así, la segunda cabina ya en Unabasto Radio, precisamente en nuestro programa de Un Trío a Mediodía. Mira, mira la barba, Emilito. Sí, ahí es cuando tenía la barba, de hecho ahí ya estaba subiendo de peso. Este, una de las cosas que siempre, me dejé durante casi dos años, creo, tres años, la barba. Y ya hasta que me aburrió y dije, ya me la voy a quitar. Y me la quité y tenía el pelo un poquito largo, ¿no? Pero pues bueno, ahí estábamos, estábamos justamente en programa. Ahí creo que el programa era de doce a dos de la tarde, a una y media de la tarde. Doce a dos. Doce a dos, eran dos horas y arrancábamos a las doce, porque se llamaba Un Trío a Mediodía. Así es. Para la querida Lita, que el promo era muy chistoso, porque Lita tenía una bronquilla ahí de dislexia. Entonces de repente cambiaba los nombres y era un programa muy divertido, porque Lita decía, pues muy chistoso, muy sui generis, todas las notas, ¿no? Y entonces ahí nos peleábamos, y Lita, habla bien, y era todo un tema. Y mira, estamos en la estación afuera, o sea, la cabina se ve del lado derecho. La cabina se ve del lado derecho. No sé si te vayas a alcanzar a ver tú, mi querido Lito, porque precisamente... Ahí me veo. Del lado derecho. Quedo justamente donde estás, sí, donde estás tú. Del lado derecho, exactamente, ahí sí no se puede mover la imagen. No, pero, pero bueno, ahí estábamos, ¿qué estábamos juzgando ahí? ¿Año nuevo? ¿Navidad? Yo creo que algún brindis, algún brindis, y estamos precisamente en la estación de radio, pero fuera de las cabinas. Las cabinas alcanzan a ver. La cabina es donde está la chica de blanco. La chica de blanco. Exactamente, y se ve la puertita, y ahí estaban las cabinas, precisamente. Así es. Pues parte del equipo, ¿no? De los programas que teníamos ahí. Sí, pues. Un errado. De manera rápida, o sea, Ernesto Molina es el que está al fondo, en paz descanse, de blanco. Él tenía un programa que se llamaba Max Fashion. Luego viene Diego Jiménez, que tenía un programa. Está sentado a la derecha, está sentado a la derecha. Exacto, está de negro, abajo de Ernesto Molina, junto con el Chiquilín, un servidor, y bueno, en su momento estuvo también Brian, un programa que se llama Sonidos Alternos. El Chiquilín era nuestro operador, la neta era el ingeniero de audio. Nayek, que se ayudaba ahí en el secretariado con Miquelomaro, ya después se convierte en parte de operación. Este señor Carpiteiro, que tenía un programa que se llama La Rocola del Recuerdo. La Rocola. La Rocola del Recuerdo. O sea, es que me acuerdo, señor Carpiteiro, que pensaba muy, 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 pero muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, era fantástico. Estabas como escuchando el fonógrafo. Sí, buena voz, señor Carpiteiro. Y así como vamos en la línea, al lado está una chica que se llama Elizabeth II. Ella acompaña a Ernesto Molina en el programa de Max Fashion. Luego sigo yo junto con Maro y Lita, que está al otro extremo con un chipiturco. No, que ahí está. Hacíamos el trío a mediodía. Al lado de Adela está Mario Venegas, que él también tiene su programa actualmente. Y aquel también tenía su programa que se llama En Confianza con Mario. El señor Jaime Ponce, al cual le mando un abrazo. Y bueno, el que está al frente, justo ahí con la sonrisa, es Sergio Perdomo, del cual ya comentó mi tío Omaro, que tenía su programa Adrenalina Fondo. Adrenalina Fondo, sí, de autos. Así se llama, exactamente. Buen programa, se ha inventado un buen programa. Y mira, esta foto también es legendaria. Mira, esa foto está legendaria, oye. La verdad es que... De izquierda a derecha, señoras y señores. Ahí está mi querido Alfred de Estados Unidos, que nos visitaron en esa ocasión. Luego sigue Nayeli, como decía Leo, operadora de nosotros. Un servidor, luego Lita, luego mi querido Roger, de la lado de Lita, y después mi querido Leo. Acababan de llegar ellos de Los Ángeles, la primera vez que vinieron a México, nos trajeron unas playeras ahí, por eso estábamos todos vestidos iguales. Y curioso, porque así nos hicimos amigos de Roger y de Alfred, nos dijeron, oye, pues nos pueden recibir allá en la cabina, ahora que vayamos, pues con mucho gusto. Y ahí está la foto del recuerdo, mira. Esta foto debe tener unos seis años, ¿no? Pues la verdad es que no recuerdo cuánto tiempo tiene, pero yo creo que menos, porque ellos no fueron luego, luego. Acuérdate que cuando inició el 2013, fue allá en Radio Central de Abasto, o Central Radio, ahí duramos un año aproximadamente, y luego pusimos la cabina, y fue un año más en lo que empecé a hacer transmisiones en Periscope, cuando empezaba en Twitter, empecé a hacer las transmisiones en Periscope, y ahí fue donde se empezó a integrar, o bueno, nos conoció Roger, nos conoció Ray de Tamaulipas, la señora Mari, que era del Estado de México, nos conoció otra persona que también diario nos escribía, no me acuerdo si era Andrea Guzmán, una cosa así, siempre nos escribían a través de Periscope, pero el que siempre se jaló fue Roger. Ya posteriormente me decía, Marito, es que siempre mandas saludos a Roger, y van a decir, no, yo le decía no. Y sigue siendo, y sigue siendo, saludos a Roger, saludos a Roger de Los Ángeles, California. Mira, pero esta foto, ajá. Espérame, espérame, te han acabo, no me cortes. Ah, si es con Roger, si es con Roger. No con Roger, sigo con la fotografía. Pasa el tiempo, y ya se empieza a juntar Roger, Alfred, y bueno, todos a través de, pues ya de Facebook, y de las transmisiones, a través de la página de un Abasto, y de un Radio. Y ya ahí nos empezamos a hacer amigos, y ya fue cuando iban a decir, iban, venían a México de visita, y nos empezaron a visitar, y ya, así fue como surgió la amistad con ellos. Qué hermoso. Seguimos con la otra foto, señoras y señores, vean nada más, qué chula, qué chula. Es la cabina, era, era, bueno, fuimos aumentando de cabina pequeñita, lástima que no hay fotos de la primer, primer cabina, porque era una cosa impresionantemente pequeña, esta ya era una cabina más grande, ya cabíamos relativamente un poquito mejor, ¿no? Pero la primera cabina, no, 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 literalmente solamente cabía una mesa, la mitad de esa mesa que están viendo, y dos personas sentadas, pero, y ya. Máximo, máximo dos. Abría la puerta, y la puerta te pegaba casi, casi ahí, este. Pues en el cuerpo al momento de abrir, sí, claro. Sí, esta cabina, pues ya es más grande, ¿no? Finalmente, aquí estábamos ya en programa, aquí creo que Milita ya no estaba, o no sé qué pasó ahí, no, no llegó. O se levantó. O creo, no, no, creo que faltó, bueno, no sé, pero la verdad es que estuvo ahí, este programa, ahí se llamaba otro día a mediodía, y pues bueno, está bien, la verdad es que a mí me gustaba. Era un programa muy vaciado. Mira, ahí estoy entrevistando a Juanito. Juanito, ya quería ser delegado de Estapalapa, imagínate nada más. Eso fue hace como cuatro años, ¿no? Más o menos tres años, aproximadamente. Más o menos. Cuatro años, yo creo. Sí, ahí estuvo Juanito. Ahí estábamos en cabina igual, haciendo otro día a mediodía. Esta foto está tomada del otro lado de controles, por eso se ve así con esa, el vidrio. Con reflejo. Unos vidrios especiales dobles que tenemos en las cabinas, precisamente para que no se pasaran. Y luego entre corte y corte, pues volteé en foto, y ahí estaban las curiosas fotos. Esta es la nueva cabina, esta es una cabina ya, vean, muchísimo más grande, más chonchota. Pues es una cabina prácticamente donde cabe, llegaron a meter ahí hasta una orquesta, ¿no? Pues llegamos a meter varias cosas, o sea, sí, una orquesta completa. Pero fíjate que en la otra cabina, en la que pasaste, ahí también llegamos a meter una marimba, creo que eran como 20 integrantes. Una vez fueron, o menos, como 12, 12, me exageré, son como 12 integrantes. Y aquí también llegaron a meter otras, había mucha gente. De hecho, había un programa que se llamaba, no me acuerdo si fue Cuéntaselo a Mari, o... Cuéntale a Mari. Ah, sí, se llamaba Cuéntale a Mari, o con... Ah, no, ya me acordé con quién fue, con el que tenga tienda, con nuestros amigos del que tenga tienda de CDPEC. Ellos metieron a los ganadores de... Ah, no es cierto, metieron a los que cursaron el curso de CDPEC, y eran como, no sé, tal vez unos 20, 20 personas que estaban ahí, no, bueno. Sabrosura de calor, sabrosura de calor. Y todas las cabinas que nos han tocado, nos han tocado, pero sí, y reviendo, eh. Esa también, esa también es una aumentada. Y esa es en la misma cabina, nada más que al fondo, mi querido Hito, y este... Así es. Ahí al lado izquierdo, sentado con esa nariz roja, ¿quién es? Él es el señor Martín Samarripa, que tenía un programa, que, bueno, no tenía un programa, más que nada colaborador, de Cuéntala Mari, porque en principio, primero fue colaborador de Adrenalina Fondo, le traía invitados, estuvo un rato, luego ya después, empezó a estar con nosotros, entré a mediodía, llevó uno que otro invitado, de hecho, él fue el que llevó a Beth Márquez, y fue el que llevó a Mari. Entonces, por él, están con nosotros, o estaban con nosotros, y él, pues ya después se metió con Mari, ¿no? A su programa, y pues ya, así fue como el señor Martín Samarripa se fue metiendo poco a poco, al cual le mando un saludo, espero que esté bien. Y, pues, ahí está Beth Márquez, y ahí está Beth Márquez, nuestra amiga de Toluca, de Metepec, si no me equivoco. Ahí está, con, atrás de Nayeli, Nayeli la de verde, Beth Márquez la de azul, y al lado, ¿quién está en medio? Es tu prima, ¿no? ¿Quién es? En medio, bueno, de izquierda a derecha, señores, estaba Martín Samarripa, que se ha leo, luego sigue Tere, y luego de azul, sigue Beth Márquez, tenía una, una sección con nosotros, de psicología, bastante, bueno, yo me acuerdo que Beth era muy buena, porque preparaba sus, sus programas, y nos llevaba, este, todo impreso, y muy ordenadita, y todo lo que. Muy cumplida. Muy cumplida. Nayeli, pues está sentada, la que controlaba, luego sigue este Mari, que tiene un programa, todos los días, que se llamaba, Cuéntale a Mari, así empezaba el programa, decía, Cuéntale a Mari, y bueno, pues hablaba igual de, como de qué era su programa, como de metafísica, ¿no? Como una onda así de, pues mira, ángeles y de, bueno. Le metía mucho eso de, pues sí, de metafísica, pues no tanto metafísica, yo creo que sí iba más al tema de, espiritual, ¿no? Por decirlo, generalizar, espiritual y energético, del ser, pero. Y ahí faltan los amigos de CDPEC. Sí, faltan los amigos, pero tenía una sección de, este, donde de repente llevaba a todo mundo, o sea, llevó invitados de autos, llevó invitados, o sea, de todo, meteo de chile, mole y pozole. Y al lado, pues está Lita, Maro y un servidor. Y, pero bueno, esos eran los programas, faltaban los programas que decía Leo, el de, el que tenga tienda, que pues obviamente ya no estaban, porque se empezaba en la mañana. Había otro programa de unos chavillos ahí, que tenían un programa medio loco, de cuentos y no sé qué, de cómics y ese tipo de cosas. El programa de Max Fashion, este, ¿qué otro programa me falta, Lito? Pues estuvo, creo que son todos, Max Fashion, Guétale a Mari, un trío a mediodía, bueno, que ya no era un trío a mediodía, ya ahí nos llamábamos los sobrevivientes, ahí éramos los sobrevivientes de una radio, ahí todavía estaba el señor Carpintero, Carpintero, todavía, sí, el que tenga tienda, este, Shot, era algo de Shot, Shot Music, creo, una cosa así, o cómo se llamaba, el de los chavos, bueno, el de ellos, el de ellos, y creo que ya, éramos seis o siete programas, sí, creo que son todos, creo que sí, ah, mira, ahí están, sí, ahí están, ahí está, de izquierda a derecha, pues está, está, nuestro que era Alexis, Alexis, también, también se llama Alexis, Alexis Abigail Fragoso, Abigail, nos está mi Gaby, que luego nos ve, le mandamos un saludo, un beso, del programa, este, que tenga tienda, y luego el buen Jonathan, que hice en un reacción, Jonathan, ya no me acuerdo que, Jonathan, qué relajo así ese cuate, muy bueno, la verdad es que tenía como, creatividad, y hacía bien las cosas, pero este, bien por, ahí faltó, este, ya no estaba, Rulo, Rulo también empezó, y Víctor, 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 que era el que, el que empezaba, como muy buenos días, muy buenos días, cómo están, cómo están, todo lo repetía, este, buenas tardes, buenas tardes, paseado, pues hasta ahí, hasta ahí tenemos las fotos, me quedo listo, pero, antes de que pasemos a tus fotos, yo traigo un audio, que quiero que escuchen, este programa, lo hacíamos todos los días, y salía en radio, en AM, salía en el 1530 de AM, de lunes a viernes, era un programa de una hora, y nosotros teníamos una sección, todo el programa, lo grabamos, el mismo día, y ahí en las cabinas, en las primeras cabinas, que teníamos, rápido lo editaban, rápido lo armaban, y se mandaba enlatado, a la emisora, ¿cómo se llamaba en la cadena? Radiorama, se mandaba a Radiorama, para que a las cuatro de la tarde, en punto, pues ya saliera, saliera precisamente el programa, y nosotros teníamos una sección, todos los días ahí, que era de mercado, en Radiorama, es donde pues teníamos el programa, justamente en la frecuencia, 1530 de AM, es por donde salíamos, el programa salía, todo de lunes a viernes, a las cinco de la tarde, cuatro, bueno, cuatro o cinco, pues, cuatro o cinco, pero el caso es que teníamos una sesión, todos los días, nosotros solamente hablábamos, de mercado, y entonces, pues el segundo programa, todos los días, más escuchado del grupo, o del E, sí, ahí estaban las cifras, precisamente los, el rating, ¿no? Oye, pero este, sí, sí, teníamos, el único blooper que tengo de ahí, precisamente cuando estamos grabando, y quiero que escuchen este blooper, a ver qué tal, cómo lo oyen, marketing de contenido, mercadotecnia de contenido, mercadotecnia de contenido, el último de los, a ver Mayito, aquí un, tres, dos, más Mayito, ya Mayito, ya mejor la dejó correr, dos, tres, dice, dos, tres, cuatro, cinco, o sea, sigue corriendo, noventa y nueve, cien, el último, tres, el último de los contenidos, mi querido, que la chingada, mitos, 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 el último de los mitos, mi querido Maro, quiero que se los hagas saber tú, ah, mira, qué chingón me salió, tres, 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 dos, tres, dos, el último de los contenidos, mi querido Maro, mitos, otra vez, tres, dos, el último de los mitos, mi querido Maro, quiero que me ayudes con esto, porque fíjate que el marketing de contenido solo funciona si se vuelve viral, esto que se refiere, mercadotecnia de contenido, puta, mercadotecnia de contenido o marketing de contenido, marketing es mercadotecnia, por eso, pues se lo va a decir en español de mercadotecnia de contenido, hasta el pocho, a ver, a ver, el último mito es la mercadotecnia de contenido, solo funciona si se vuelve viral, tres, dos, el último mito que les queremos mencionar, Maro y yo, es la mercadotecnia de contenido, exactamente, ¿verdad Maro? Es eso, solo funciona si se vuelve viral, ¿a qué nos referimos con eso Maro? ¿Les puedes decir a todo nuestro auditorio? La viralidad, amigos, puede ser un beneficio, es cierto, pero eso no debe ser el objetivo último de tu estrategia de mercadotecnia de contenido, hay que ubicarnos en el enganche, en los comentarios positivos, y en el aumento gradual de las visitas de los clientes, esto es mi querido Leo, amigos, no se obsesionen con lo viral. Bueno, pues ahí está una parte de los bloopers, que eran, eran, la verdad es que era chistosísimo ponernos a grabar, porque, pues grabamos, luego nos aventábamos, por ejemplo, si iba a ser Semana Santa, nos aventábamos, grabando tres, cuatro horas, porque grabábamos jueves, viernes, y a lo mejor hasta el lunes, ¿no? Que si iba a ir de vacaciones, Leo, pues bueno, para que estemos juntos, entonces grabamos el día que no va a estar, Leo, no, 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 porque ella nada más iba un día a grabar, entonces tenía que grabar todo la semana, o quince días, porque iba a una vez a la quincena, y era tremendo, porque teníamos que grabar todo, o sea, locura, ¿no? Ah, la verdad teníamos las, las tepalcuanas ya bien, pero bien gastadas, de tanto estar ahí sentados, el calor, como dijo Maro hace un momento, este, la cabina era de, yo creo que dos por dos, y luego toda sellada, y luego con espuma auditiva, no, 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 una cosa tremenda, la verdad es que, sí era, era un sauna, era un sauna, sí, y olores de todos, olores de todos, de los programas desde la mañana, ¿no? Sí, desde la mañana, los programas desde la mañana, bueno, fíjate, yo también me acuerdo, creo que de casi todos los programas que hubo, o que llegué a estar ahí, ¿no? En cabina, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho el de David Barragán, el de Ulises Monroy, el de Platanito Mix, el de, ¿te acuerdas de esta, cómo se llamaba? La que tenía una de Filosofando, creo que, no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí, Filosofando con Vicky Carrasco. Vicky Carrasco, este, la recuerdo, ahí va el golpe, este, nosotros, bueno, eran bastante talachando la chamba, cuando iba este, nuestro querido Juancho, en algún momento llegó a tener el Leonardo Pibe, y este, Carlos Pérez, un programa que se llamaba Central Rock. El Boludo, ¿viste? Le mandamos un saludo al Boludo. Un saludo a mi querido Leonardo, y pues, creo que estuvo bien, era, era buenos, eran, eran muy buenos en lo que hacían, todos, cada uno de ellos, ¿no? Mario tenía su programa igual, en Confesa con Mayito, también muy bueno, este, mi querida, ¿cómo se llama? Esta Angie, mi querida Angélica, también tenía su programa, muy divertida ella, ella siempre me gustaba su actitud, ¿cómo era? Bien positiva, bien chambiadora, movida, decía lo que se le decía, muy a todo dar, me caí súper bien, y le mando un saludo, y por supuesto, todos los que llegaron poco a poco, estaba también, este, otro que filosofando, ay no, no me acuerdo, pero bueno, sí me acuerdo de, de él, físicamente, pero no acuerdo de su, de su nombre, también me acuerdo de otro que era, ¿cómo se llamaba? Los Carabajos Verdes, o La Manzana Verde, era un programa, nada más de, de este, de los Beatles, o sea, sí había como mucha variedad, y estábamos ahí metidos en eso, ya cuando acabó la última foto, que tuvo mi querido Maro, pues fue este, pues ya, de la revista, de la última que se dio, creo que por ahí tuvo otra, ¿no? No sé, hubo otras portadas, pero ya en la que aparecimos todos, creo que esa fue la última, creo, si no mal recuerdo. Las últimas fotos, oye, ¿tú qué traes? Están, estoy viendo los saludos, me estoy riendo porque, pues prácticamente se ponen a saludarse ya entre todos, Pili le saluda a Carmen, Carmen le dice a Pili, que si quieren ser sus comadres, ella dice que sí, que viaja a España, entonces ella dice yo que, y sí me encanta, y vamos a vernos, entonces, como que nos ven, pero no nos están pelando, no importa. Bueno, está padre que estén ahí con nosotros. está padre, sí, que sean tu madre. Sí, sí, yo traigo unas fotos, a ver si puedo compartir, a ver, vamos a ver, vamos a foto, vamos a fotos, ¿dónde está? Aquí está, creo que tengo las mismas, mi querido Marito. ¿Un poco? Sí, mira, por ejemplo, ahí estás tú, ¿no? Esa es una de las fotos que, que estabas teniendo programa, creo que, no sé por qué te tomé esa foto, pero estabas dando la noticia, también fue, esta ya fue en la cabina de UNED Radio, justamente, ¿no? Este, por acá tengo otra, me voy a estar saliendo porque no están en presentación, vamos a escoger otra, aquí, mira, esta todavía es más antigua, esta fue la primer portada, mira, no sé si te acuerdes, a ver si la puedo hacer más grande, sí, mira, ahí estamos, mira, ahí estamos los que iniciamos UNED Radio, ahí podemos ver de izquierda a derecha, está, digo, los personajes de arriba ya conocen, las personas de arriba, está Maro, un servidor, y está Alita, Adela Nieto, abajo, está el Greñitas y Brian, ellos son los que iniciaron el programa de sonidos alternos, luego sigue, sigo nosotros, luego sigue Angie, que tenía un programa, que se llamaba, Angie, es la que está junto a ti, Angie, es la que está junto a ti, de Rosa, exactamente, lo estoy diciendo más grande, ahí está, creo que si la alcanzan a ver, Angie, le mando un saludo, un abrazo, que esté muy bien, está el señor, de la rocola del recuerdo, que tiene los discos, señor Carpinteiro, y aquí están los tres, que también me hicieron junto con nosotros, el que tiene la máscara de chango, y sus dos cómplices alrededor, no, no me acuerdo de sus nombres, no me acuerdo de sus nombres, ¿cómo se llamaban? La verdad es que, Héctor, no me acuerdo, Héctor es el de negro, ¿no? Héctor, luego, Héctor Luna, no me acuerdo, la verdad, el nombre del changuito, era muy vaciado, el changuito, no me acuerdo, y bueno, el otro era ingeniero de audio, que también, muy bueno, creo que está en Televisa Radio, si no me equivoco, pero también hizo muy buenas participaciones con nosotros, Brenda Mayorga, que también, bueno, Brenda Mayorga, que está aquí, ¿no? Es ella, la estoy haciendo grande, Brenda Mayorga, que también estuvo con nosotros, iniciando este proyecto, ella, ella también, este, tuvo un programa, y todavía lo tenía, ¿no? Que se llama, o se llamaba, La Telaraña, así se llamaba, La Telaraña. Bienvenidos al mundo de calles. Oye, Brenda, yo la conozco de hace mucho tiempo, porque ella fue productora, en otro programa que teníamos en, en Radio Capital, Radio Capital, entonces, ahí conocí yo a Brenda, y también al mismo tiempo, era productora, en Canal 40, en las noticias, ahí me invitó a las noticias, inclusive. Y en Foro TV. Creo que después en Foro TV, sí, bueno, ha hecho mucho, ha hecho mucho, mucho radio, y televisión también. Así es, y al lado, pues está Mario Venegas, que él estaba desde antes, con nosotros, él estaba desde, pues Central Radio, y pues ya, bueno, ahí fue cuando se le dio la oportunidad a él, para que tuviera su programa, de manera oficial, pero bueno, pues ahí está, y pues bueno, ahí teníamos el horario de las, a partir de las nueve, la noche, de la mañana, perdón, de lunes a viernes, de hecho, íbamos muy enfocados al amigo tendero, como aquí dice, escuchando de lunes a viernes, a las nueve, empezaba la programación, y terminábamos hasta las seis de la tarde, si no me equivoco, y ahí bueno, unerradio.com.mx, creo que los que están en Facebook ahorita, las personas que nos están acompañando en Facebook, creo que no sabían que teníamos página de internet, o bueno, tenemos página de internet, se meten a unerradio.com.mx, ahí van a encontrar el link, o van a escuchar la estación, pero que ahorita no se metan, porque creo que está fuera de servicio. Y pues ahí estamos, Lita, un servidor, y Maro. Esto fue, yo creo que a principios del 2015, Marito, más o menos. 14, 15, sí, más o menos. 15, 2015, 2016, por ahí, por ahí, por ahí, más o menos. Pero bueno, esa fue otra de las portadas que tuvimos hace, pues creo que fue de las primeras, si no es que la primera. Y luego, por acá tengo, déjame buscar otra. Aquí, mira, cuando hacíamos programa, aquí yo venía, no me acuerdo de dónde, pero mira, estábamos bien chulos todos. Pues ha de haber sido el día que hicimos shooting. o fuimos a junta, posiblemente, o veníamos de junta. Yo creo que hicimos shooting porque vea, Lita se ve hasta maquillada. O tuvimos junta, ahí. no creo porque Lita no iba maquillada, aunque hubiera junta, no iba maquillada. Lita siempre iba fachoso. Un saludo a Lita. Qué va la onda con Lita. Un saludo a mi Lita, donde quiera que se cuente Lita. Oye, hubiéramos invitado a Lita, sería bueno invitarla a que participe con nosotros un día y cuente sus aventuras, ¿no? Exacto, exacto. Mira, dice Katy que 2015 es la portada. Este, sí, yo creo que sí, por ese año 2015. Aprox. Y bueno, ahí está, ahí estábamos nosotros iniciando el programa. Un tramo de día. Teníamos el teléfono adentro porque entraban ahí las llamadas. Sí, sí, bueno, nos las pasaba de afuera la operadora. Y es que tiene llamada al señor del arte de Andrés Manuel López Obrador. Vámonos. Dígale que me estoy ocupado. Sabes que me daba mucha risa cuando, cuando Lita llegó a hablar con el Bebeto y ¿cuál era el otro? Fue con el Bebeto que tuvo entrevista y con este, ah, no me acuerdo si fue Espinosa Paz, ¿no? Espinosa Paz y la Lita, ¿qué onda? Ese es mi Bebeto, ¿cómo está? Fui envasiada, ¿no? Eso, eso, esto que estamos haciendo ahorita, lo hacíamos mucho en cabina. Maro siempre hacía como, imitaba a Lita y yo me reía y a Lita le molestaba. Y por eso Lita nos abandonó. La taladraba a los oídos, mi risa. Estoy hasta la madre de ustedes dos. Y ustedes hasta, decían, y aparte me decía en serio y al aire, ¿no? Y decía, yo cuando tengo pesadillas sueño con ustedes dos. Sí, es cierto. Aurelita, Aurelita, le metemos un abrazo a Lita. Ay, era, era, esa todo dar, mi Lita. Bueno, esa fue otra de las fotos que encontré. Y, bueno, por acá les voy a mostrar otra foto. Espero que les guste. Aquí hay una foto, la cual, a ver, déjala, muestro aquí. Aquí no manches, estábamos muy gordos. No sé por qué subimos tanto de peso. Porque fue la prepandemia. Mira nada más, mira, si me hago un zoom, mira, mira, mira. Oye, este, estabas más gordito. Es que te agarraste la jarra, pero como ocho meses seguidos, Lito. No, como dos años seguidos, la verdad, si se andaba mucho en fiestas. ¿Cómo no? Se subió de peso. Muy cálico. Pues el alcohol sube de peso. Bastante. Y, bueno, por ejemplo, al lado está mi querida Lita, que también estaba dejando. Y Marito también había subido de peso, pero no se le notaba tanto al lado de nosotros. ¿No? Es como a mí no se me notaba tanto al lado de Manuel Puentes. Oye, hay que invitar a Manuel Puentes. La verdad es que, ¿qué buenos programas hacíamos con Manuel Puentes? La gente que no sabe quién es Manuel. Manuel era el cuñado de Tatiana, la cantante. Exacto, hermano de Andrés Puentes. El famoso golpeador. El golpeador de Tatiana, ¿no? Él era Manuel Puentes, pero era muy vaciado Manuel, porque Manuel, pues, ha tenido muchos puestos y sabe mucho de radio igual, y de televisión, de mercadotecnia. Él produjo, pues, produjo a Tatiana y produjo a mucha gente, ¿no? Y entonces, hacemos unos programas muy vaciados. La verdad que, que ese Manuel tiene una jiribilla. Ahora vive en Canadá, pero hay que, hay que invitarlo. Mira, ahí estamos en una, en un meme. Así es. Es cuando empezamos a hacer los memes de nosotros. ¿Y cuáles son las diferencias? Encuentra las cinco diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Este, creo que, pues, no sé. La verdad es que no tengo idea. Por ahí quitaste, creo que, la U de una radio, del banner que está de tu lado. Ah, ya, ya, ya. ¿Es cierto? No, yo no hice ese meme. Bueno, fue la U de una radio. La U de una radio, tiene razón, ese es uno. Son cinco. Lito tiene, Lito tiene. Ah, también, entre tú y yo, entre las cabezas sin albur, se borrió, se borraron las letras ASTO. Ah, es cierto. Esa es otra. Este, ¿cuál otra? Diego, Diego no tiene el dedo pulgar. Sí, a Diego no, no, no tiene el dedo pulgar. Ahí van tres. Tres, el celular de Naye. El celular de Naye no está. Cuatro. Cuatro. Y la otra, híjole, la otra, la quinta, no sé cuál sea. Bueno, no, no, no la tengo a la mano. No, es así, para que veas. Bueno, ahí están buenos esos, a mí siempre me gustan esos, este, esos jueguitos. Estos memes. Las diferencias. Oye, nos faltó una, eh, la otra, quién sea cuál sea, no tengo idea. O sea, no, no la veo, pero bueno, son cinco diferencias. Creo que está ahí en la mano, en la mano derecha de, mi mano derecha. La mano derecha de Greñas. No, ah, ya, 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 no, sí se ve. O de Naye, de Naye, ahí como que algo le hicieron a su mano. No, a ver. Sí, le quitaron un reloj o algo. Ah, el reloj, sí. Algo trae a Naye en su mano izquierda, se la quitaron. Ahí están las cinco. El reloj. Ahí están las cinco, acabamos de ganar un millón de dólares. Ahí está, ahí está. Oye, pues esas son, esas son las fotos. Fíjate que tenía por ahí una foto con Manuel Puentes, pero no la, no la encontré. Sería bueno volver a. Le voy a decir a Manuel que hagamos un programa, porque la verdad es que Manuel es muy, muy chistoso, muy chistoso. Muy. Ah, y Manuel también sale, si ustedes vieron el, la vida de Juan Gabriel, ¿te acuerdas que hubo un reality de la vida de Juan Gabriel? Sí. Y Manuel Puentes, pues solamente sale de chiquito en ese, en ese reality. En la vida real, quien rescata a Manuel Puentes, a Manuel Puentes, a Juan Gabriel, es la mamá de Manuel Puentes. Así es. La saca, lo saca, lo saca de la cárcel, ella es la que lo saca de la cárcel, y se lo lleva a vivir a su casa. Y entonces vive con Manuel Puentes, con Andrés Puentes, con el general, el papá de ellos, el general Andrés Puentes, que en esa época era el mero mero de, de la cárcel esta, la, 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 la Cumberri. Ajá. Entonces va a platicar con Andrés, es muy vaciado, porque tiene historia, tiene un, tiene muy chistosa su historia, desde chiquillo, porque pues en la, el papá ya andaba en la política, el hermano mayor Andrés Puentes, pues puso una discoteca, que se llamaba El Andy Bridges, aquí en México, que era muy conocido, yo me acuerdo, yo estaba chavo, pero era muy, El Andy Bridges, ¿no? Y sí es cierto que, que llevaban a gente muy, muy top, aquí todavía no había conciertos, y ya se traían a Tina Turner, y todo eso, entonces platicar con Andrés, es muy vaciado, porque pues sí, tiene mucha historia, la verdad es que tiene mucha historia, y luego nos platica de la, de la época de Tatiana, que también fue muy chistoso, ¿no? Cómo lo platica. Él lo platica de una manera muy, muy simpática, ¿no? Que yo creo que no le caería nada bien a Tatiana, pero. Ya tuvimos a Tatiana también en el programa, ¿eh? Ay, pero digo, no comentamos nada sobre, no, no, pues eso es más de proyecto, pues personales, ahí sí no, no lo hacemos. No, lo que sí digo, estoy diciendo Pili, que ella fue al Andy Bridges. Ah, mira, órale, se me quedaba cerca. Ella fue al Andy Bridges, estaba por satélite, estaba en el norte, yo nunca fui, estaba lejos, ¿no? Yo era del sur, yo siempre fui del sur, entonces no, a mí me tocaba acá del otro lado, las otras discotecas, el News y todo eso, pero en San Jerónimo, completamente al otro lado, de la ciudad. No, pues no, no las conozco. pues aquí no. Ninguna, ni el Andy Bridges. Ah, y también tenía, después tuvieron otra discoteca que se llamaba el Caribbean. También. Imagínate, todavía se llamaban discotecas. Manuel, Manuel Puentes, luego te tenías, a esa sí llegué a ir mucho, fíjate, el Caribbean Disco Club, y entonces, este, era, era vaciadísimo, era vaciadísimo, porque tú estabas acá en la discoteca, y de repente veías pasar un Tarzán, en una leana, ¿no? Es que no cabía ahí, antes de que abrieran pista. Sí es cierto que de repente ponían una película, si estaba de estreno la película de Rambo, te ponían la película de Rambo, y todavía no la sacaban en el cine, y estos cabrones se la tenían en la discoteca, y te la ponían, ustedes eran muchos conectes, ¿no? En aquella época, este, los presidentes pesados, ¿no? Y eran cuentes del papá, entonces imagínate. Oye, te voy a decir algo, aquí no te dice Pili, que era por el Chegaray, estaba el Antiplex. Sí, en el norte. Oye, también te voy a decir, o sea, esa discoteca que tú me dices, ¿era tipo Cocobongo? Más o menos. Como del estilo, sí, se llamaba el Caribbean Disco Club, y estaba sobre Insurgentes, pero después de San Ángel, rumbo ya hacia Perisur. Ok. Ahí estaba, luego, luego te metías así, hacia abajo al estacionamiento, y pues era una discoteca, bueno, ahí conocida, pues, ¿no? Sí. Estoy hablando todavía, antes del news, antes del news, y antes de, entre el jubilé y el news, entre esas épocas, porque lo más top, era el jubilé. O sea, era lo más, lo más. Lo máximo, ¿no? Al principio se elevaba la pista, y muy vaciado. Ahí fíjate, ahí fuimos a un lanzamiento, de un disco de Josio. Ah, en ese discotec. En el jubilé, cuando lanzó el disco de Samurai, iba bien chavito, tenía como 16 años, y me tocó ir al lanzamiento. ¿Y ya te dejaban entrar? O sea, ya puedes entrar. Lo que pasa es que era un evento privado, iba con el hermano de Josio, que era un muy, muy buen amigo de nosotros, de la familia, Armando Nacatani, y fue un evento privado, o sea, él contrató la discotec, para ese evento, pues, sí, había bronca, ¿no? No, pues, está súper bien. ¿Cuántos recuerdos te vienen a la mente, en este momento, Miquel? Sí, pues, empecé a platicar de la época de la discoteca, de eso, pues, a mí me tocó a los 80, Lito, me tocó a los 80, sí, 100% de los 80, y ya a poquito de los 90, ¿no? Pero sí, fue de los 80. Entonces, sí, era la época de la discoteca, no, eso de antro, fíjate, la palabra de antro, era cuando un lugar era de mala muerte, o sea, nosotros decíamos antro, era porque, oye, se fue un antro, o no vayas a este lugar, porque es un antro, quería decir que estaba así, de lo peor, puede ser una pulquería, casi, casi se cuenta, era de lo peor, eso era un antro. Cantinas de mala muerte, lugares de mala muerte. Exactamente. Y ahora, este, todo el mundo le dice antro, a cualquier lugar, ¿no? Vamos al antro. Exacto. Exactamente. Pero eso era un antro, precisamente, algo feo. La única discoteca que yo conozco todavía, actualmente, y que está en buen funcionamiento, y está en muy buenas condiciones, es una que queda en Querétaro, y allá, y es más, llegas, y te dicen, aquí es discoteca, no es antro. Ay, pues perdón, ¿no? O sea, pero ¿cómo es un antro? ¿Cómo es un antro ahora? No, bueno, es lo mismo, la discoteca tenía toda su parafernaña, o sea, tú llegabas, y estabas escuchando la música, desde que llegabas, ya no podías platicar con tus cuates, ¿no? Sí, ya no. El sonido estaba muy fuerte, y ya, pues en lo que pedías una botella, dependiendo, fíjate, me tocó ver, a una discoteca, que iba muchísimo también, era una en Polanco, en el Hotel Nico, el Hotel Nico estaba relativamente nuevo, y había una discoteca que me gustaba, porque cuando todo por allá, por esa zona estaba hasta el gorro, yo me iba con mis cuates, a ese hotel, y dejábamos el coche en el estacionamiento, y directo, el elevador a la discoteca, era como muy privado, no estaba abierta hacia el público, ¿no? Si nos llegabas desde el estacionamiento, por el elevador, y estaba muy chiquita el discoteca, pero ahí me tocó estar una vez con Luis Miguel, Luis Miguel ya era muy famoso, ¿En ese entonces? Sí, en ese entonces. Bueno, y sigue siendo famoso. Sí, no, no, pero digo, empezaba a ser muy famoso, y yo creo que él ha de haber tenido, cuando ya había sacado su disco, 20 años, todo eso, pues ya era muy famoso, o sea, ya era Luis Miguel, cantaba. Y me tocó estar así junto a él, en una mesa, y este, en el precopeo, ya sabes, en lo que abrían la pista, y cuando abrían pista en las discotecas, abrían pista a las 12, 12 de la noche. Entonces, le subían el volumen, y ya te ponían música, pero ya fuerte, y ya la música de moda esas, para que pues, ya bailar, ¿No? Sí, sí, sí. Empezaba, empezaba a abrir pista, y empezaba a llegar gente, y Luis Miguel se iba. Sí, claro. Salía por patas, salía por patas, y sí me acuerdo ahí que iba con un montón de cuates, por lo menos se iban unos, unos ocho personas, ¿No? Unos ocho cuates, echando relajo, echando relajo, con su botella de champaña, ahí al lado, y este, ya sabes, ¿No? Y sí te creo. Sí. Yo iba con unas amigas que vienen de Panamá, ¿Sí? Y que amaban a Luis Miguel Cañón, y no se la creían, o sea, imagínate, vengo a Panamá, voy a México, voy con mi cuate a la discoteca, y ahí está Luis Miguel al lado, ¿No? Yo me acuerdo que le decía. Qué suertudas, oye. Sí, sí, yo pues pídele un autógrafo, ay no, qué pena, y pues nadie se le acercó, ¿No? O sea, no, ya ni yo que he ido tantas veces, ya ni yo que he ido tantas veces a Acapulco, me lo he encontrado, oye. Sí, bueno, pues eso era, eso era la discoteca, Miguelito, entonces era, si te digo, este, me tocó ir a las discos con, con las bolas estas de Sinalbur, ¿No? Todavía hay, todavía hay. Pero eso, eso salió de la época de los VG's, y de todo eso, de las películas de Fiebre Sado por la Noche, y todo eso, era el concepto de las, de las luces, ¿No? Sí, 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 las luces. Las disco. Sí, sí, empezaba apenas ahí como, ahora ya, yo me acuerdo cuando salió el rayo láser, hombre, que fue precisamente en esta discoteca, en el Jubilé, fue lo máximo, ¿No? Que una discoteca tuviera rayos láser, imagínate. Sí, sí, sí. Oye, aparte te voy a decir algo, o sea, creo que, yo creo que muy parecido, por ejemplo, ahora Antro, el Pat Crow, no, no es Antro, pero es un centro de entretenimiento que también puede equiparar con grandes talentos que han ido y se han presentado, pero al lado del Pat Crow, ahí precisamente en Antara, en Polanco, hay una, hay, hay una disco, bueno, Antro ahora, también, muy bueno, pero, ¿Sabes qué? No sé si en aquel entonces era equiparable el tema de los precios, digo, ahora hay algunos que sí, y se vuelan la barda con los precios que son carísimos, y bueno, aquel entonces no sé si sea lo mismo. Ahora, me viene a la mente a mí que tú también en algún momento, creo que fue en una, una reunión, en un centro de convenciones, no sé, conociste al señor Arnold Schwarzenegger, que te lo topaste, pero eso ya fue en un evento que me invitó a la embajada de Estados Unidos, teníamos una relación ahí con la sección agrocomercial, sección comercial de la embajada de Estados Unidos, y había ahí una amiga que era como el enlace de Estados Unidos, México, y que a muchos eventos, muchos eventos que tienen que ver con Estados Unidos me invitaba, me invitó a la casa de la embajadora, a un evento, en donde solo podía ir una persona, o sea, era yo nada más, yo no podía llevar a mi esposa, a nadie, yo solamente, yo solamente. Era laboral, entre comillas, ¿no? Era, era comercial el aspecto, sí, porque pues ibas a la casa del embajador, pero venían empresarios de Estados Unidos, y entonces, este, pues ahí hacías, este, un tipo de networking, o sea, conocías a la gente, intercambiabas tarjetas y todo, y en uno de esos eventos, chistosos, que me invitaba a la embajada, me invitaron, oye, pues voy a venir, ya era, obviamente Arnold, ya tenía una carrera enorme, era muy. ¿Ya había hecho Terminator? Ya, ya había hecho Terminator, ya había hecho Junior, ya había hecho todas sus películas famosas, ya. Y fue gobernador, fue gobernador de California, de Los Ángeles, de, perdón, de California. Fue el gobernador de toda California. Y entonces, él más o menos fue gobernador en el 2013, te estoy hablando, dos mil, no es cierto, dos mil tres, dos mil tres. No sé, ahorita lo busco, pero bueno, sí. Sí, dos mil tres, seguro, seguro, dos mil tres, dos mil dos, dos mil tres, en esa época fue gobernador. No sé cuál es el, el lapso, ya si es un trienio o es este, porque es sexenio, no es, pero bueno, le decían el gobernator. Y entonces, el caso es que, que va a venir a México el gobernator, y entonces la embajada de Estados Unidos invita a los empresarios mexicanos, ¿no? Y el evento fue en el Museo del Papalote, el Museo del Niño. Sí ha sido ese museo, en Chapultepec. Sí, 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 sí. Al lado de la Feria de Chapultepec, el museo muy, muy, muy nice. Y entonces nos invitaron igual, invitación, la invitación, fíjate que no sé por qué no la recogieron, pero era así cuadrada grande con la foto de Arnold, así del lado, ¿no? Así. Muy bonita la invitación que decía, este, el estado de California, la embajada de Estados Unidos en México, te invitan al cóctel con Arnold Schwarzenegger, este, tu nombre impreso ahí, o sea, muy nice, que era para que te creyeran, ¿no? Claro, por supuesto. ya, ya, ya llegas ahí, muy vaciado, porque había una alfombra roja, lo hicieron tipo cine, lo hicieron muy cinematográfico, entonces, ibas entrando al, al, este, el museo, yo en la alfombra roja, y afuera los, los, este, los camarógrafos, los camarógrafos, los camarógrafos, fotógrafos, tomaste fotos, y entonces, pues muy buchistoso yo ahí, caminé en la alfombra roja, y te aplaudían, ¿no? Y tú solo, yo solo, y tú solo, yo así, todos íbamos solos, todos íbamos solos, ¿no? Entonces ya entras, y a ver su invitación, pues ya la dejabas, y el ganador, la puedo llevar, no, y me dieron un gafete, de plástico, igual, con mi nombre impreso, y con el logotipo de California, que ese sí lo tengo, esa te la llegué a enseñar, y esta ya, ya descritado, ya está, pero bueno, ese es ese, sí, fue en el 2003, exacto. Pero yo estaba muy emocionado, porque vamos a cenar con Arnold Schwarzenegger, yo me imaginaba, en una mesa, porque así me habían invitado a los eventos, por ejemplo, estuve igual en una, en un desayuno, con el embajador de Noruega, pero en su casa, en una mesa, en la mesa de su casa, sentado, ¿no? Igual, una mesa de negocios, era una mesa grande, y era solamente una persona, por, por empresa, pero, pero éramos, 15 güeyes sentados con el embajador, ¿no? Pues yo me, yo me imaginé, pues me están invitando a un cóctel, pues voy a estar sentado en la mesa, con Schwarzenegger, ¿no? No, 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 nos metieron a una sala grande, en el museo, y éramos, no sé, unos, unos 300, 400 cuates, ahí, y entonces llegó el gubernator, se paró en el, en el atril, dio unas palabras en inglés, obviamente, estaba, estaba lanzando una campaña, que era Visit California, que era, todos vayan a visitar California, ¿no? Todo California, y después el evento era que nos pasaron a la, a la IMAX de la pantalla, la pantalla del teatro, digo, del museo, y nos pasaron el video promocional, que era un video, eh, larguillo, como de unos 15 minutos, Sí, de, pues todo California, ¿no? Ya sabes, lo bonito de San Francisco, lo bonito de las playas de California, Los Ángeles, obviamente, este, Disney, Anaheim, todo eso, ¿no? San Diego, o sea, todas las, todo lo bonito de California, ¿no? Monterrey, toda la zona, este, vinícola, bueno, y, y era precisamente, pues, ven a California, y todo lo que California te ofrecía, pero, ese fue el evento con Schwarzenegger, o sea, salió, lo saludamos, dio unas palabras, y se despidió, dijo, I'll be back, eso es neta, dijo, I'll be back, se bajó, no nos dejaron acercar a nadie, yo me acuerdo que todo el mundo, los celulares empezaban, yo tenía para grabar celular, un Motorola, que te grababa, cinco segundos, seis segundos, grababas cuatro videos, y ya se saturaba, a tu memoria, ¿no? Entonces, me grabé el video, y dije, bueno, ya, en el inter, en lo que íbamos a pasar al cine, porque ya sabes, te dan tu vinito y todo, pues, yo me fui al baño, dije, lo que está aquí, toda la perrada hecha bola, yo me voy al baño, lo voy a agarrar vacío, entonces, este cuate se salió, y toda la gente ahí hecha bola, antes de pasar al cine, me metí yo al baño, y ahí fue donde me lo encontré, solito, solamente un guarura afuera, y entré yo al baño, y de repente, ¡ah, cabrón! y ahí estaba el sol, y me quedé así como, lo saludo, me subo el cierre, o le doy la mano, ¿qué hago? Ya no supe qué hacer, y nada más, este, me dijo, ¡hi! ¡hi! Y ya me quedé así, no me lo van a creer, luego pensé, cuando yo cuente eso, no me lo van a creer, cabrón. Y así fue la cosa, ya nos salimos del baño, este, dejaron entrar ya toda la gente, después del baño, porque como que, como que yo, no sé, estuvo bien raro eso, digo, me metí al baño, y ahí estaba este cuate, solito, el guarura estaba afuera. Solo ustedes dos. Solo los dos, solo los dos. Y este, y ya después, este, no sé, como que el cuate pensaba que venía con él, no sé cómo estuvo, pero muy raro. Y ya después, pues ya. No, bueno, ni tiempo de pedirle una foto ahí. No, 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 pues es que hubiera estado, no la piensas, ¿cuántas veces te has cruzado tú igual con alguien, o has platicado con alguien famoso? Ahora que estoy mal fierro con nosotros, vamos a platicar algo muy vaciado de que me pasó con él. Pero cuando estás con alguien así famoso, de repente, pues yo creo que es lo que menos haces, ¿no? Oye, foto. O cuando menos, no en ese entonces, empezaba lo de los celulares, te digo, los celulares con cámara, mejor dicho. Porque ya los celulares ya había, Pero empezaban los celulares con cámara. Entonces, y cómo te hubiera, cómo me hubiera visto a lo mejor, yo en el baño ahí, ahí en la foto, ¿no? Y ahí atrás de los retretes, no sé. Igual me dice que sí, igual me dice que no. Sí, o sea, igual me hubiera mandado al FOC, ¿no? Pero este sí. Ellos saben que son personas reconocidas, ¿no? No, claro. Es que fue, fue como cuando Ronald Reagan fue un actor, no tan famoso como Schwarzenegger, pero fue, primero fue actor, y luego fue presidente de los Estados Unidos. Entonces, un cuate que ella conocía muchísimo, ¿no? Exactamente. Entonces, ellos saben que en cualquier momento, digo, tú fuiste muy mesurado, ¿no? Tú fuiste como muy, muy calmado, muy. No, pues aparte, ibas en la onda empresarial, y todos ya sabes de traje, y acá de corbata, y, ¿no? Yo representando a una parte importante de la central de abasto, ¿no? Exacto, exacto. A los importadores, y entonces, pues no. Claro, un igual, ¿no? Por decirlo, era un igual, ¿no? Así, bueno, no tan igual, pero en ese momento era. Pero era el gobernador, era el gobernador de California, y era un gobernador, este, pesado, y recordemos que California es el estado más rico de Estados Unidos. Claro, sí, 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 y también es, no sé si es más caro que Nueva York, o ahí se van, ¿eh? Nueva York es muy caro. Nueva York como ciudad, como tal, es mucho más caro que Los Ángeles, pero el estado, el estado, el estado como tal, este es el más rico, el más rico de Estados Unidos, el que más lana produce. Bueno, de eso yo me acordaba la otra vez, y dije, no, le voy a preguntar un día de estos al aire, y qué bueno que se presentó la oportunidad, dijeron Marito. Hay un estudio de eso interesante. No, yo te creí, o sea, hay un estudio de eso interesante, que dice que si California fuese un país independiente, sería la quinta potencia del mundo. imagínate. O sea, date idea, date idea de lo que es California nada más, ¿no? Entonces, este, independientemente de la industria cinematográfica, produce vinos, produce, tiene mucho, mucho campo, produce aguacate, produce muchas cosas, ¿no? Entonces, este, sí, es, es poderoso California. Es muy poderoso, pero bueno, ahí está, ya lo contaron ahí, digo, hay algunos comentarios ahí de la gente que, pues bueno, gracias por estar comentando, Miquel, Pili, Guille, Cati, Esteban, Serfati, Carmen Barreras, muchas gracias. Mira, ahí está el rulo, ahí está el rulo, estamos platicando. ¿Dónde, dónde, dónde? No lo veo. Y dice el rulo, llegué tarde, ¿de qué me perdí? Pues te perdiste mi rulo de tu época de, de conductor de radio. Me acuerdo cómo, 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 cómo decían, ¿no? ¿Quién es el conductor principal? Y se pelean por el conductor principal. Yo siempre les digo, bueno, es que. Pero te voy a decir una cosa, y lo voy a decir ahorita, se lo dije yo al rulo por separado, y lo voy a decir ahorita. No, espérate, ten cuidado lo que vas a decir. No, 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 el rulo tenía buena voz, el rulo tenía buena voz, yo se lo dije, le dije, tú tienes buena voz, tenía muy buena voz, y aparte tenía timing, o sea, como que traía esa onda de la radio, traía timing, sabía cuándo entrar y todo, nada más que lo que le decían es que, él va muy despacio, o sea, como muy calmado, y el programa que traían era así como más, entonces, más rápido, ¿no? Para mí me parecía muy bueno este, Raúl. Era bueno, es bueno, se lo digo, si se me está viendo, se lo digo ahorita, mi hermano, métete a la radio, porque ya eras bueno tú en la radio. La verdad. Ahí está, ahí está, para mí que horrorlo, un abrazo también, muchas gracias, este, y pues bueno, ya se nos fue la hora, mi querido marito, de vuelta. Guille ya nos dio el Q, Guille dice, hasta mañana, hasta mañana, chicos. Hasta mañana quiere decir que, nos va a ello, nos vamos a nosotros, no sé cómo está, pero nos está despidiendo. Bueno, pues ya vámonos, oye, la verdad es que, fíjate, yo creo que tendríamos que cambiarle el nombre de especial de nada, a un especial de todo. Un especial de todo, porque hablamos de muchas cosas. Sí, hablamos de todo, y creo que eso de nada no va, porque hemos hecho muchas cosas, Marito, hemos hecho no solamente, esto es una parte muy pequeña, pero de verdad, hemos hecho muchas cosas juntos, no solamente Mario, sino también, en colaboración con otros compañeros, los que acabamos de mencionar a todos, ¿no? Creo que no faltó ninguno, Mauricio ahí también estaba, Mauricio Alba. Mauricio, mira, ahí está, el rulo ya contestó. Ajá, dice, no jueguen con mis sentimientos, un abrazo. Nadie juegue con tus sentimientos, el rulo. Además, muy, de repente, muy bromista el rulo, ¿no? O sea, saque sus bromas así, pero bueno. Entonces, todo esto, ha sido, ha sido un trabajo muy arduo, y ahorita, pues bueno, ahora en Facebook, que nos ha ido bien, creo que no podemos hablar de que nos ha ido mal, puesto que en las redes sociales nos han seguido, hemos tenido nuevas amigas, ¿no? Hemos tenido nuevas compañeras, hemos conocido nuevas personas, han estado con nosotros colaborando durante todo este año, nuevas personas, se han integrado nuevos compañeros de locución, de radio, que también están en otros medios de comunicación, a esta Wikichava, ¿no? que están en multimedios, que están en imágenes, en TV, que está, o sea, 40, y que, bueno, está en todos lados, por ahí tenemos a el Gergi, que ayer estuvo con nosotros, que está en otras plataformas, y también en televisión, o sea, han sido compañeros que se han integrado poco a poco, y lo cual le agradecemos bastante, digo, mi querida Jazz, no puede faltar, ¿no? Mi querida Jazz, que también. Oye, y es mí donde se ha metido en los últimos días, como que está muy ausente, ¿no? Ha tenido carga de trabajo, yo creo, ¿no? Porque, pues bueno, eso de que se empieza a reactivar todo el tema, y de hecho ella nos dijo, o sea, de hecho ella nos comentó, que cuando iba a se reactivar a todo esto, pues iba a tener menos tiempo para los programas, que ella estaba haciendo ahorita, ¿no? Entonces, pues se entiende, se entiende bastante. Ah, no, ella contestó, dice, acá no, ella anda, ella anda muy solita, ¿qué onda Jazz? Jazz también tiene mucho luego que platicar, ¿eh? Ya se está metida en el mundo igual de la mercadoteca y la publicidad, desde hace muchos años. Pero Machín, ¿eh? Machín, sí, no, de hecho ella estuvo, bueno, se llama Mindshare, Mindshare es una agencia grande en México y Estados Unidos, y bueno, en otras partes del mundo, Mindshare le trabaja a Coca-Cola y a Nestlé y ese tipo de empresas, ¿no? Entonces, este, sería padre, luego igual que nos platique ahí sus, sus vivencias. Hay que invitar, hay que invitar a que esté Yasmín, que esté este, Manuel. Rulo. Manuel. ¿Quién? Manuel. Manuel. Manuel, sí, Manuel, también. Yo les garantizo que se van a divertir muchísimo con Manuel. Yo les garantizo, yo les garantizo que no voy a hablar nada, porque ese Manuel para callarle a esta cabrón. Pero cuando es muy bueno, es muy bueno igual para la jiridilla, ese cuate. Sí, 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 bastante, bastante, ese Manuel se la sabe también, es muy bueno lo que es, es muy inteligente, pero las veces que ha estado en programa Manuel Puentes, híjole, no hablo, y me dice, ¿tú por qué estás callado? Pues porque no dejas hablar. Sí, uno empieza a hablar y luego, luego, oye, pero yo cuando era, no sé qué, y ya bueno, la verdad es que yo me la paso muy bien. Oye, también antes de que se me olvide, hablando del mundo de la radio, importante, mi amigazo Jorge Ferrón, que también valdría mucho la pena entrevistarlo, porque aparte canta muy bien, pero él es jinglista. La gente que no sepa que es jinglista, hace comerciales de radio, los que son cantaditos, ¿no? Como Bodega Horrera, Economía, Amanoje, eso es un jingle. Y el jingle está comprobado en Mercado Técnico, tenía que es más fácil que tú recuerdes cualquier mensaje cuando es una cancioncita. Exactamente. Eso se le llama jingle y mi amigo Jorge Ferrón es jinglista y es un jinglista extraordinario. Y cuando hacíamos la primera época de radio, mi querido Leo, yo me acuerdo que nos íbamos al estudio, al estudio de Jorge, y de repente, a ver, vamos a hacer este comercial, y tenía rapidísimo, agarraba la guitarra, agarraba, agarraba, agarraba el panel, la computadora, la consola, se metía, hacía la voz, la escribíamos, la canta, no, no, hacía así de volada y pegadores los jingles. Así es. Fíjate, Muchos estuve en el aire, mucho tiempo, mucha gente lo ha escuchado y ni siquiera sabe quién es quién, pero estaba en la radio de repente, él, ¿sabes qué fue? Los seis años del gobierno de Fox, de Vicente Fox, que fue la voz oficial, ¿no? Y tiene muy buena voz, muy buena voz, la verdad es que tiene muy buena voz, yo lo conocí nada más creo que una vez, ¿no? Cuando fuimos a desayunar ahí en Churbusco, me lo presentaste, fue una vez, y esa sola vez me cayó súper bien, un tipazo, muy amable, muy educado, ¿no? También tiene personalidad, o sea, se siente y tiene personalidad. Entonces, a todo dar, a todo dar, lo mandamos, espero que. Muy buen amigo, no, sí, ya lo vi yo en Face, como que otra vez está ahí haciendo música y todo, y este, y muy, muy amigo mío, porque él siempre, amigo, tú necesitas tu jingle, yo te lo regalo, no te lo cobro, así, muy buena amistad, ¿no? También hablando de invitaciones, nos está diciendo aquí, Miguel García, dice, ¿cuándo van a invitar, Omar Pierro? Ya lo tenemos, ya lo tenemos apalabrado, nada más que estaba ahorita en un proyecto de cocina, de chef, algo así, entonces, este, no, pero sí tenemos contacto con él, tenemos contacto con Omar, y este, y este, y sí, lo vamos a tener, y es buenísimo onda también, Omar, es a todo dar, es un tipazo, la neta, es a todo dar, creo que de las personas que tiene como muy buen ángel, o sea, sabes, lo ves, te cae bien, y él es a todo dar, muy vivo, muy inteligente, entonces, no, la verdad es que, igual que, igual que, Juan, Juan Soler, igual que Juan Soler, sí, bueno, yo a Juan Soler no lo conocí, un tipazo, tipazo Juan, yo a Juan no lo conocí, no, pero lo entrevistaste, a Juan Soler, o a Omar Fierro, Omar Fierro, sí lo entrevisté, Juan Soler, Lito, ah, sí, Juan Soler, sí, me acordé, perdón, lo estaba confundiendo, sí, Juan Soler, es un tipazo, claro, por supuesto, el argentino, ¿no? El argentino, argentino, sencillito, carismático, mi querido Juan Soler, que también tipazo, le mandamos un abrazo, te voy a decir algo, no es por nada, pero mucha gente creerá que hay personas que son muy payasas en el tema de, pues de por ser artistas, y hay unos que neta que no, 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 hay de todo, hay unos que nos pueden acercar, no, yo te voy a decir con quién me tocó, sí, muy mamilón, con mi urca, la verdad es que mi urca tiene una personalidad muy así, muy, sí, y con ella sí me tocó, ella sí me tocó así de que, bueno, no voy a platicar de eso, pero sí, es la única que me ha tocado así dificilona, pero de ella afuera me ha tocado gente muchísimo más conocida, muchísimo más exitosa, y súper accesible, bueno, tú también das Carmen Salinas, Carmen Salinas, es una leyenda en el cine mexicano, televisión, súper linda, es un amor, es un amor, bueno, no vamos tan lejos, todos los que hemos entrevistado, la verdad es que son muy buena, muy buena onda, se han prestado, y aparte los que hemos conocido, o sea, grupos musicales, yo te puedo hablar que, por ejemplo, en paz descanse, de la maldita vecindad, era todo dar, cuando tú te le acercabas a Sax, Kenny, y él, Kenny y los eléctricos, ellos fueron a la estación, Kenny estuvo ahí, y oye, qué chido, qué buena onda, qué padre, y qué bueno que tienen una estación aquí en la central, y oye, en el pasillo que más me gusta, Carmen, ¿cuál? El de los plátanos, y no, los muertos de la risa, Kenny es así, o sea, muchos artistas que sí, que gracias a este medio, gracias a lo que se ha trabajado, pues, pues hemos tenido, ¿no? Gran parte del trabajo ha sido de Maro, otra parte igual ha sido de otros que nos han venido acompañando durante el camino, y pues ahorita, mira, aquí dice Guille García, otro guapo Juan Soler, y también Carmen Salinas es muy divertida, claro, Carmen Salinas es muy divertida, y así, hemos conocido muchas personas, por ejemplo a mí, yo creo que el que, pues, conocí, que dije, cuando lo vea, no sé, tal vez por su personalidad, su forma de ser y todo, va a ser como muy, tal vez un poco payasón, o así como muy, eh, hasta cierto punto, no te me acerques, este Ricky Martin, ¿no? Y no, nada, bueno, buena onda, se portó con la prensa, cuando le pedían muchos, entrevistas, él decía, no, espérenme, si voy a ir uno con uno, rápido, una pregunta y vámonos, ábrale, ya, muy a toda, y en ese evento, ahí me tocó estar casi frente a frente, con una novia, de verdad, de que siempre me ha gustado, que la verdad, le mando un beso, donde esté, ¿no? Y que supo de mi existencia, al menos en ese momento, ¿de quién, de quién, de quién? De la güera esta gringa, esta, Scarlett Johansson? No, la que hizo, ¿cómo se llama esta película? De los, de los Transformers. Ajá, exactamente, a Megan Fox, Megan Fox, me tocó, así, casi lo mismo que tú, o sea, yo me quedé en el pasillo, no había nadie, pasó un guarura, venía ella, se me quedó. Y te fuiste con el guarura. No, no, me la quedé viendo, y este, pues igual que tú, así de, así, hi. Y le cerraste el ojo, por lo menos, o no? Pues si nada más le dices, hi, y ya fue todo, ¿no? Pero, está hermosa. ¿Y la foto? ¿Y la foto, Lito? No te acuerdas de eso, ¿estás de acuerdo? Pues es lo que te digo. Ah, te queda. Aparte, a ver, hay que crear una cosa, porque también mucha gente luego dice, oye, es que ustedes que conocen a tanta gente, la foto, ¿estás de acuerdo que no hay, no es ético pedir la foto? Hay como un código de ética, hay como un código de ética en eso de los medios, y si tú estás con un cuate, a menos que sea muy tu brother, y que bueno, estén en una fiesta, o algo así, va, pero así de que, prácticamente lo acabas de conocer, y ay, aprovecho para la foto, yo lo siento que es falta de ética. Sí, 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 y de hecho hay mucho enojo en el medio, porque ya ese tipo de personas les llaman report fans, de hecho, ese era como el pleito siempre que yo tenía con Mario Venegas, que siempre decía, uy, no te tomes fotos con los artistas, o sea, tú ves la entrevista, y si Diego te toma una foto con el artista. Eso es diferente, eso es diferente, sí, claro, exactamente. Si hay un tercero, o no sé, si vas con tu propio staff, y el staff se pone a abusar, te toma la foto como no queriendo, bueno, pero que tú mismo digas, oye, el típico, no una fotito, y eso se ve súper mal. Y, y por eso siempre era como el pleito con él, porque ya hasta que un día dice, hoy no me tomé foto, ah, qué chido, no, qué buena onda. eso en el tema profesional, o sea, cuando tú vas a cubrir un evento, y cuando hay artistas, y el artista va a presentar algo. Así es. Cuando es una comida, algo lunch, algo más, como de entre amigos, ahí se puede. O estás tú domingueando, y te encuentras a tu ídolo favorito, pues bueno, si es diferente, te acercas, oye una foto, eso ya es otra onda, ¿no? Pero sí, de que tú aproveches, aproveches el momento, por ejemplo, yo estuve con Emanuel, platicando un ratote, me acuerdo que, que una de mis hermanas ama a Emanuel, la llevé a esa rueda de prensa, y ahí sí aproveché, ahí sí, ahí sí aproveché mis palancas, y ya cuando acabó todo el relajo, yo me saqué con Emanuel, le estabas platicando un ratito, y le dije, oye, te quiero presentar rápido a mi hermana, porque se muere por ti, ¿no? Ah, pues órale, y entonces ya le hablé a mi hermana, ven, y ya, ya, ya sabes, ¿no? Pero pues es un cantante muy, muy famoso, muy fregón, y ahí sí, pero no fue nada de la foto, y nada de eso, o sea, se había acabado el evento, muy buena onda, muy buena onda Emanuel, y ahí más bien fue para mi hermana, y qué alegría que te lo presento, ¿no? Oye, pero Emanuel también sabe que es muy buena onda, ¿eh? Muy sencillo, muy sencillo, muy buena onda, la verdad. Pero bueno, así como estas historias que les estamos contando, y que estamos compartiendo con todos ustedes, pues más, ¿no? O sea, muchas, yo creo que nos llevaríamos, sí. Hay mucho tiempo ahí, pero estas son como las que más recuerdo, ¿no? O sea, son como las que más me han quedado a mí. Sí. Digo, Pati Cantú, cuando la conocí, sí, dije, no es como se ve en las fotos, ¿no? Este, ella sí dice que es medio especialona, ¿no? Un poco, sí, con los medios se porta muy bien, pero ya si quieres algo más, pues no, o sea, una foto, un saludo, no. Con su fanaticada también se porta bien, pero bueno, también la conocí, digo, es muy guapa, pero pues al final, sí, este, es muy delgada, muy, muy delgada, y bueno, así varios, varios, he tenido la oportunidad de que este, este medio o esta profesión, ¿no? La cual estudié, la cual estoy aquí, la cual disfruto mucho hacer, este, pues me ha brindado muchas cosas, tan solo, pues ya, ya he visto todos los grupos, este, que yo he querido ver en vivo, o sea, ya eso ya, grupos musicales y cantantes, ya los vi. Eso es muy bueno, es una ventaja. Eso es a todo dar, ¿no? Y aparte sacas la nota, ya hablas del evento, y ves como, o sea, me tocó conocer en persona a Leonardo DiCaprio, al negro Iñarri tú, o sea, y son a todo dar, cuando estaban haciendo la película esta de Revenant. Sí, sí, que aparte fue un trancazo, fue un trancazo esta película. Ganó el Oscar con esa, ¿no? Sí, pues ganó el Oscar con eso, Leonardo DiCaprio, y Leonardo DiCaprio, muchos dirán, ay, piche mamón, que no sé qué, criticó a los mexicanos, no sé qué, pero te lo juro que, muy a todo dar, muy sencillo, oh, me da gusto venir, y normalmente es la primera vez que trabajo en México, bla, 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 ahí está el video, ¿no? Este, sí hubo una desorganización en el tema de la prensa, pero bueno, esa parte. En fin, son cosas que has visto, digo, me falta conocer solamente una banda, o ver en vivo una banda, este, precisamente California, pero pues ahora no ha venido, y tampoco hemos tenido como la oportunidad, por esto de la pandemia, pero ahí vamos, ahí vamos, estamos en el camino, y a ver qué más nos tiene preparado el destino, no sabemos. Veremos qué pasa, Miquel Orito, más adelante, mientras tanto mi hermano, dice Guille, ya jóvenes, por favor, lléguenle, dice Guille, ya lléguenle en buena onda, le preocupa mucho salirse, y que nosotros sigamos hablando, entonces vámonos ya. Vámonos ya, bueno, pues muchas gracias, Miquel Amarito, la verdad, esto fue un especial de todo, ¿no? De todo, de todo, este, y algo que sí, nada más les voy a decir, es que pues, gracias por haber estado con nosotros, gracias por este programa, gracias por las fotos, muy buenos los recuerdos, dice Guille, por mil, los vería toda la noche, pero mi querida Guille, ya tenemos que descansar, y pues nosotros nos despedimos, Marito, gracias. Oye, mañana, mañana va a estar bueno el programa, mañana va a estar Maricarmen Sandoval, y va a hablar de, ya ven que ella es numeróloga, maneja todo ese aspecto de los números y todo, entonces va a hablar de cómo hay que prepararse, para cerrar el 2021, y arrancar el 2022, no es que se esté despidiendo ya del año, sino que nos está diciendo, como estamos ya a la mitad del año, nos va a decir cómo irnos preparando, precisamente para cerrar este año, y arrancar el otro, entonces, conéctense porque va a estar bastante bueno, y ya ven que de repente igual, Maricarmen, la agarramos de buenas, y con la onda de los números, empieza a sacar perfiles de todos, oye, yo soy del 8 de diciembre de tal, y rápido te dice cuál es tu perfil según tu número, la numerología, entonces, si quieren tener la numerología, el aspecto pues personal, del ser querido, del tío, del primo, del amante, del esposo, del hermano, tengan nada más lista la pura fecha, día, medio, y año, y mañana, cuando terminemos ya de hablar con ella, del tema principal, le sacamos ahí unos 5 o 10 personas, yo creo sin broncas, pero mañana para que estén pendientes, en vivo. Pues ahí está, pues nosotros nos vamos, tengan excelente noche, descansen, gracias Marito, gracias a todos. Gracias Emilito. Esto fue Los Sobrevivientes de Unirradio, hasta mañana. Bye bye.